¡Esto! ¡Buenas noches! ¡Hola, hola, Pechicola! ¡Buenas noches por las noches! Y bienvenidos al trasnocho de Halloween de los Hernández Sandoval. ¡Na, na, 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 na. ¿Cómo están, mis amores? Estamos en una noche de celebración. Hoy le estamos dedicando este trasnocho a todas las Fionas y a todos los Shrek, a todas esas parejas que ha logrado, sí, que ha logrado usted hacer al margen de tanta gente que critica. Yo he sido criticada y me han querido ofender diciéndome Fionas. Y no existe un halago más bello que me puedan decir sobre este maravilloso personaje creado para llevar un mensaje detrás de todo lo que ella representa. Fionas es la mujer más parecida a mí que yo he visto. Es auténtica, es real, es genuina, es amorosa, es buena mamá, es gran esposa, excelente hija. O sea, yo no les puedo explicar a ustedes la emoción que yo tengo al esta noche estar nosotros dos representando a dos personajes maravillosos, a dos personajes que más allá de cualquier historia, de cualquier cómic, caricatura o burla, tiene algo que enseñarnos a todos. Si tú encontraste a True Shrek, si tú encontraste a ese hombre que tal vez se tire peos, ese hombre que tal vez ronque, a ese hombre imperfecto que te ve maravillosa, así tú seas como otros te quieran tildar, gorda, vaca, cerda, fiona. Si tú encontraste ese tipo de amor, ¡te felicito! Hoy estoy aquí porque tú y yo somos iguales, porque tú y yo nos merecemos a un Shrek. ¿Saben algo? Durante todos estos días los he estado leyendo. Me encanta, fíjense algo, no me he puesto todavía ningún traje de baño con ninguno de mis disfraces. Y una de las razones por las cuales me he querido poner este es porque este año ha sido un año de retos. Este año ha sido un año en donde hemos tenido que poner en práctica todas las cosas que hemos vivido. Aquí tengo mi Shrek, escuchándome, apoyándome, sintiendo con este corazón maravilloso. Fue el Shrek que Diosito me mandó. ¿Y saben más? Todas las cosas que suceden en el Instagram, me las apoya mi marido. ¿Y saben por qué? Porque somos uno, porque somos cómplices. Porque Él sabe que cuando se casó con esta Fiona, se casó con todo lo que yo traía. Con mi montón de maletas de historias. ¿Verdad? Mira, qué belleza. Muchos pensarán que estos son los cachos, Nick. Y me da risa porque te han escrito cualquier cantidad de cosas. Porque he comido bandeja paisa. Porque he hecho ejercicio. Y lo van a seguir viendo aquí. Van a seguir haciendo conmigo todas las cosas que yo haga porque a ustedes les encanta estar aquí. Gracias a todos ustedes, seguimos creciendo. Seguimos siendo una familia que celebra todo. Hasta los bautizos de muñeca. Y hoy yo dije, ¿saben algo? Voy a llamar a mi cómplice. Mira, rebajé. Porque este traje estaba supuesto a quedarme más apretado. Y he hecho tanto ejercicio y he trotado tanto por Coral Gables. Por aquí por donde yo vivo. Que mi amor, el traje de Fiona me queda flojo. Titular. Carolina disfrazada de Fiona. Pierde algunas libras y el traje le queda flojo. Pero más allá de los titulares, porque nada de lo que hago, quiero que sepan que lo hago con la intención de ser mencionada en algún lado. Todo lo que hago va con un mensaje para ustedes. Y hoy, mi reina linda, tú que seguramente estás disfrazada de diablito. O estás disfrazada de enfermera sexy. O de ambulancia. Para que te toquen la corneta. O tal vez de bombero. Para apagar ese montón de fuego. Como tú quieras. Como tú quieras. Solamente analiza qué hay detrás de todo lo que tú quieres mostrarle a la gente. Yo soy Fiona. Me pueden decir Fiona las veces que quieran. Esto es lo que más... O sea, me encanta. Lo que más me representa. Se me paran los pelos de los brazos. Estoy enchinaíta. Y mi niño lindo mira mi trick. ¡Tarararana! Lo sabe. Cuando estábamos haciendo toda esta idea de mostrarles a ustedes a uno de nuestros personajes favoritos a nivel familiar. Pensamos en todas las cosas que dirían. ¡Ay, Nick no habla! Y quiero que les hables. Quiero que les hables. Que les digas todo lo que significa ser mi trick. Todo lo que nosotros pasamos juntos como pareja. Y todas estas locuras que me apoyas a hacer. Duré dos horas maquillándome. Para estos maravillosos 15 minutos. 12 segundos de Instagram. Tal vez en reel. Y tal vez otros segunditos en TikTok. Esto se llama. Amar lo que uno hace. Es el trasnocho con Caro. Es la hora en la que vamos a dormir. Nos vamos a divertir disfrazados un ratito en nuestra cama. Vamos a acostarnos en nuestra cama. Ven, Nick. Vamos a ir a nuestra cama. Porque queremos acostarnos como Trek y como Fiona en nuestra camita. Porque este es nuestro nidito de amor. Porque en este nidito de amor nosotros somos muy felices y creativos. Y siempre lo que hacemos es llevarles a ustedes la verdad en nuestra vida. No tenemos filtros. Sino solamente tal vez lo que tiene el Instagram. Para ponernos estrellas, corazones. Para tal vez ponernos unas caritas felices. Pero esta familia, los Hernández Sandoval, son lo que ven. Unos locos maravillosos que nos divertimos y somos muy felices con lo que ustedes dicen y escriben de cada uno de nosotros. De Amalia Victoria, de Barbarita, de mi madre y de por supuesto este señor que llegó desde Caracas, Venezuela. Hace ya, van a ser seis años en marzo. Seis años en marzo. En abril vamos a cumplir seis años de casado. Si Dios lo permite. Este año íbamos a hacer nuestros votos matrimoniales. Queríamos hacerlo. ¿Saben por qué? Yo nunca tuve la oportunidad y Nick lo sabe. Él tampoco. Fíjate, Nick y yo nunca nos habíamos casado. Y nunca tuvimos la oportunidad de ver a nuestros padres caminándonos por la isla, el pasillo de la iglesia. Y una de las razones por las cuales. Sí, nuestros papás nos acompañaron desde el cielo. Mi papá y tu papá. Sí. Pero yo hubiese querido que mi mamá caminara conmigo el pasillo de la iglesia. Y pues nada, había muchos sentimientos en esos momentos. Y sueño con repetir mi boda contigo. Con que mi mamá me lleve de la mano otra vez hacia ti y me vuelve a entregar. Sueño con que mi mamita yo la tenga en esa foto con un vestido de novia. Y si Dios nos los permite. Cuando lo hicimos lo hizo Bárbara. Sí, Barbarita lo hizo. Barbarita representó. Entonces ahora bueno. Exacto, a todos los... Como escuché que está la señora Mala aquí. Sí. Sabes que en aquella oportunidad, cuando nos casamos, que era nuestro primer matrimonio de los dos. Por alguna razón, la gente supuso que tú y yo éramos divorciados en anteriores relaciones. Nick y yo teníamos anteriores relaciones, pero nunca nos casamos. No nos habíamos casado. La primera vez que nos casamos fue el 11 de abril del año 2015. Él conmigo y yo con él. Y pues, aunque ustedes vean que Nick no habla mucho. Yo, gracias a Nick. Sí, es que ellos creen que porque yo soy la que más habla, soy la que más decide. Yo no sé por qué la gente tiene la tendencia a pensar que los matrimonios tienen que poseer a un líder, a alguien que manda. Ustedes me ven a mí alborotada. Pero aquí los dos somos los líderes de esta familia. ¿Verdad que sí? Lo que nosotros hacemos es crear contenido para divertirlos a ustedes, de alguna manera. Sí. Siempre que grabamos, yo estoy grabando, yo soy el que está detrás de cámara. En casi todos los momentos está al lado mío. Siempre estamos juntos en todos lados. Sí, hasta la señora Malia estamos todos. Lo que pasa es que, bueno, cuando hay que concentrarse en crear contenido, hay que hacerlo. Aunque, claro, nosotros decimos la palabra porque somos creadores de contenido que ustedes conocen. Pero nosotros no es que agarramos y decimos, vamos a agarrar. No somos tan así. Es que no me gusta que la gente piense que yo no tengo las cosas orgánicas. Y no me importa si hay algunos detractores, que está bien, es normal que existan algunos detractores. A Fiona y a Trek los criticaron. Muchos siempre le han dicho que Fiona es fea. A mí Fiona me parece bella. Y si utilizamos esa historia, esa metáfora, a nosotros también siempre nos dicen cosas. Lo que hacemos es divertirnos. La gente se da cuenta. Yo les comento de crear contenido porque cuando tú te pones a grabar algo para alguien, para que se rías, para que compartas tu historia, es divertido. Somos unos comediantes. Somos alegres. Somos humoristas. Todos nos los tomamos. Un payaso, bueno, dile payaso. Es que está bien. Payaso es una linda palabra. Payaso es como las payasitas Nifunifá. A mí me encanta cuando me llaman payasa. Hoy nos pueden llamar ridículos, payasos. A Nif le pueden decir todo lo que quieran porque, mira, por ahí te está mandando mensajito. Esta es la hora. ¿Quién será? Fiona no es celosa. ¿Saben lo que pasa? Nosotros tenemos nuestros celulares. Y desde la propia casa, Bárbara nos escribe para recordarnos todo lo que tenemos que hacer mañana. Que si llevarla a hacer alguna foto o llevarla a hacer algo con unos compañeros del colegio. Señores, nosotros somos una familia tan unidos, que somos cómplices. Eso es lo que ustedes tienen que ser. Bien unidos, cómplices. Así se los decimos, calladitos, encerraditos. Estábamos allí en el trasnocho. En el lugar donde me ven todas las noches. Y en esta cama, en donde se quejen muchos de los sueños y de las ideas, créanme que soñamos juntos. Hay que soñar. Aunque ustedes piensen que somos diferentes. Soñar es terapéutico. Tenme aquí, mi amorcito. Soñar es terapéutico. Hay que soñar. Es bonito. No tiene color la vida. La vida tiene que tener color. Por eso yo a todas mis cosas les pongo color. Y si hoy estás aburrido en tu casa. Si hoy alguien te ha criticado. Si hoy alguien te ha hecho sentir mal. Si alguien te ha querido decir Fiona para hacerte sentir mal. Recuerda que Fiona es la más bella que existe en el mundo para Trek. Y si tú te sientes la más bella para Trek y para ti. Y eres una mujer segura. No importa el calificativo que utilicen. No es un pecado ser una Fiona. Yo soy una gran Fiona y estoy muy feliz de serlo. Amo que estén acompañándome esta noche maravillosa. Y recuerda que detrás de toda mujer que se quiere sentir una supermodelo. Debería existir una Fiona. Una mujer real. Una mujer auténtica. Segura. Orgánica. Que ama a su pareja tal y como es. Nunca quieren cambiar a nadie. Acepten a su pareja tal y como es. Que uno a veces cree tener la verdad, la razón. No se equivoquen. Que como te criaron a ti, de pronto no criaron a tu esposo. Si hoy también te disfrazaste con tu marido. Te envío un beso. Quiero darle las gracias a mi bello cómplice de hoy, Gio Miranda, quien me hizo esta recreación, de este maquillaje y de toda esta historia que yo quería compartir con ustedes. Estoy muy feliz. No se imaginan lo feliz que estoy. Gracias, mi Shrek. Ponte la carita. Ponte la carita. Que él ha estado pasando calor porque nos hemos hecho un montón de fotos que seguramente vamos a compartir durante todos estos días. Somos unos locos de Halloween. Halloween nos encanta. No pensamos como mucha gente que también es válido. Cada quien puede pensar lo que quieran, que no celebran Halloween, que no se disfrazan. Nuestros disfraces son zanahoria. Nosotros estamos siempre buscando divertirlos. Óyeme, mi amor, dame un besito. Los quiero mucho, los veo en el espejo, que se diviertan, que siempre encuentran ese lado positivo de todas las cosas que uno tiene que vivir, que Dios nos pone en el camino. Siempre tenemos un día de nacer y el día de morir. Eso está escrito. Lo que pasa es que no lo sabemos y lo único que queremos es saber vivir porque todo lo demás va a ocurrir. Los quiero, los bueno, los amo con la vida. Y aquí esta Fiona se despide desde su cuarto, que para mí es un castillo. En donde sea que estés, recuerda que tu castillo está en tu cabeza y tú eres la reina o la princesa de ese lugar. No dejes que nadie te haga sentir menos. ¿Eres Fiona? Siéntete Fiona. Es mejor ser Fiona que tratar de ser algo que tú no eres. Los quiero mucho. Gracias a todas las personas que han visto El Trasnocho con Fiona. Chao.